Un babo se piensa que es genial, pero nunca llega a pasar Siempre habla de lo que va a comprar y en el banco no tiene nada So no, no quiero darte mi número No quiero salir contigo, no Tú no puedes estar conmigo, no Ni siquiera ser mi amigo No, no quiero un babo Un babo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectar Siempre atrás de mí No quiero un babo Un babo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectar Siempre atrás de mí Me dicen que doy frío y yo solo me río No te enamores que yo tengo el corazón vacío A nadie le doy mi contacto, no le de lo mío Solo deja tus jueguitos y los truquitos Porque yo no quiero darte mi número No te detienes siempre atrás de mí Porque eres poco no es un secreto No nombre completo No, no, no quiero un babo Un babo es un man que jamás me hará feliz Porque no para de llamarme y detectar Siempre atrás de mí No quiero un babo es un babo es un man que jamás me hará feliz Porque no para de llamarme y detectar Siempre atrás de mí Creo que tú te volviste loco Comentándome todas las fotos Venga, tú sabes Dije soñando que te toco Pero dos veces no me equivoco Stop, baby, no body fuck with me Enamoraste desde el día en el que te di Fuck, no ves que no te respondí Pásate por nada y ni te vi Yeah, yeah Sabes que de todas soy la matura Bueno por fuera, por dentro de oscura Independiente Yo tan fría y tú tan caliente Yo no quiero un babo Un babo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamarme y detectar Siempre atrás de mí No quiero un babo Un babo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamarme y detectar Siempre atrás de mí Atrás de mí No suene Dímelo a Chino Lady, lady It's my baby Dímelo a Chino 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 Dímelo a Chino